Cada vez que pierde algo, cada vez que perdemos algo familiarmente, decimos un rezo, que es Mi mundo contiene de todo y no puede ser que yo no encuentre mi media que la necesito para mi existencia y quiero verlo manifestado ahora. ¿Y aparece? Y vos vas buscando y aparece. ¿Y no es porque lo buscás? Me dice, me decís el rezo, se lo mando y me manda a los cinco minutos foto de la cartera que no encontraba hace quince días. ¿Y no es porque lo buscó? Hace quince días lo venía buscando. ¿Me lo pasás? ¿Cómo es? Mi mundo contiene de todo. Sí. Y no puede ser que yo no encuentre mi... Pero es muy común que piense, empieza poético y después se pone re urbano. Y yo no entiendo por qué. ¿Cómo es? Es así. Anda, subtitulándolo, Marco, que estás haciendo muy pocas cosas, amigo. Mi mundo contiene de todo. Y no puede ser que yo no encuentre mi media, que la necesito para mi existencia, y quiero verlo manifestado ahora. Y aparece. Media puede ser reemplazado por cualquier objeto perdido. Sí, sí, no es solo para perder media. Claro, claro. 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 Y no puede ser que la necesidad de yo. Gracias.